Estamos en el rando con el esférico Santa María Recibe el rebote Pepillo, Lisandro Se trae el esférico Lisandro, pide Moya Le gana Moya Ángel con la ola Pájaro, Pájaro El 33 33 con la ola Álex Al fondo se va la ola muy larga Al saque de portería Saque de portería Hoy es miércoles 16 de octubre de 24, estamos en la recocha Al barrio Ortiz Una temperatura De 24 grados centígrados Viento frío con amenaza De lluvia Después de que la temperatura subió aquí en Cali De 30 grados el día de hoy Y continuamos Seguimos en las acciones de esta recocha Al barrio Ortiz La mejor recocha de Terano El gato con la pelota Ángel Otra vez el gato Vallesilla Álex Santa María Pepillo Pepillo con la ola Labrada Seguimos en las acciones de la recocha al barrio Ortiz Hoy miércoles 17 de octubre de 24 Gato con la pelota Avanza Gato con la pelota Acuria Quita el esférico Álex E inicia el contracolpe De su propio campo Con Lisandro Dos por dos Va a esta recocha El día de hoy Muy pareja La recocha De Toma y Dame Toma y Dame La recocha El día de hoy Don Hernando Va por el esférico Pájaro Con molla Se le va la ola Y el arquero Conjuro en el fútbol Si lo ve 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 En el fútbol En el fútbol En el fútbol En el fútbol En la recocha Al barrio Ortiz Pepillo con el esférico Viene Pepillo Con el esférico Sigue con la pelota Atrasa Álex Al fondo Álex Rechaza el número 70 Gato Muy larga Seguimos en fútbol En el fútbol En la recocha Al barrio Ortiz Hoy Miércoles 10 de octubre De 2020 Vamos a llevar A la punta Con la punta Con la pelota Hoy es miércoles 16 de octubre Coge la ola Curia Se cae Curia Con el esférico Se enreda Así se ve El fútbol Continuamos En la recocha Al barrio Ortiz Gato otra vez Con el esférico Gato La curia Seguimos en fútbol En el 19 de octubre En la recocha Al barrio Ortiz Este miércoles El 17 de octubre El 24 pájaros No Se va Se queda la pelota Ángel El número 70 Pide el arquero El arquero Atrás Devuelve el esférico Fútbol En si lo ve Fútbol En la recocha Al barrio Ortiz Este miércoles 16 de octubre El 24 Ángel Atrás El 24 pájaros Dos por dos Está la recocha Al barrio Ortiz Don Gabriel Con la bola El número 25 Ángel Seguimos en el fútbol En el sino de fútbol En la recocha Al barrio Ortiz Lisandro Con el contragolpe A ver Se viene rápidamente Lapide Moya También Pájaro Pepillo Dos por dos Sigue la recocha Moya Lisandro Al marco Tiro de esquina Lo salva El arquerito Salva El arquerito Había sido Un gol De Moya Un golazo Pero el arquero Salvo Tiro de esquina Un golazo Tiro de esquina Álex A ver Al marco Por fuera y se acaba la recocha por el día de hoy que quedó 2x2 2x2 terminó la recocha el día de hoy, estamos desde el Pascualito acá en la montaña mágica de Siloé ha terminado la recocha por el día de hoy miércoles 16 de octubre de 24 con este fuerte viento que ustedes pueden observar acá que golpea las ramas de los árboles hoy 17 de octubre y se ha terminado la recocha del barrio Ortiz hoy 2x2 acá en la montaña mágica de Siloé Cali, Colombia, Sudamérica